Hoy tenemos huevos rellenos con carne y bechamel, una receta espectacular. Lo primero que vamos a hacer en esta receta es cocer los huevos. Los vamos a meter en agua y cuando el agua rompa a hervir vamos a contar 7 minutos y pasados los 7 minutos los vamos a retirar y los vamos a dejar enfriar. A continuación y a fuego 7 sobre 9 que tiene mi inducción, vamos a añadir la mantequilla. Ahora, añadimos la mantequilla y esperamos a que se deshaga. Con la mantequilla medio deshecha vamos a agregar la carne picada. Yo estoy utilizando carne picada de ternera pero podéis utilizar la carne picada de lo que queráis, de cerdo, de pollo, de cordero, de lo que queráis. Añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta negra y la vamos a marcar un minuto. No hace falta que la friamos del todo porque luego con la bechamel y en el horno se van a terminar de hacer. Con un minuto que se marque un poco la carne es más que suficiente. Una vez que tengamos la carne medio marcada vamos a añadir la harina. La vamos a tostar durante 20 o 30 segundos y vamos a empezar a hacer nuestra salsa bechamel. Y pasados esos 30 segundos agregamos la leche. Y ahora lo que vamos a hacer es removerla. La vamos a remover hasta que nuestra bechamel vaya cogiendo cuerpo y espese. Seguimos con una temperatura de 7 sobre 9. En cuestión de 30 o 40 segundos ya la tenemos hecha. Voy a bajar la temperatura. Bueno, de hecho voy a apagar la placa. Le voy a añadir un poquito de nuez moscada que siempre a las preparaciones de bechamel le va de maravilla. Lo voy a remover e integrar. ¡Oh, qué olorcito madre! Ahora, en una fuente especial para horno vamos a colocar un par de cucharadas de tomate. Dos, tres, las que queráis, al gusto. Lo vamos a extender un poquito y vamos a colocar las claras de los huevos. He retirado las yemas y vamos a colocar aquí las claras. Ahora, sobre cada huevo vamos a echar un poquito de la carne picada con bechamel. Si se sale, no pasa absolutamente nada. Esto es así a grosso modo, ¿eh? O sea, no hace falta que quede bonito ni nada. Y cuando los tengamos todos rellenos, vamos a echar el resto de la carne por encima. Así, las tendremos un poquito. Echamos unas hierbas provenzales. Estas tienen romero, tomillo, orégano, un poquito de todo. Un poquito de sal. Echamos la yema desmenuzada, así en trocitos pequeñitos. Y un poquito de queso. El que queráis. El queso que más os guste. Por eso, no os preocupéis. Podéis echar el que queráis. Yo, de hecho, estoy echando un queso manchego. Que a mí los quesos manchegos me flipan. Y nos lo vamos a llevar al horno con calor solo arriba, 250 grados, hasta que el queso funda. Ni más más, ni más menos. Cinco minutos escasos después, ya tenemos nuestro queso gratinadito por encima. Ya solo nos quedaría disfrutar de este recetón. Fijaros, este trocito por todos vosotros. Os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias!